a buses de distintas empresas y eso lamentablemente se quedó trunco para el alcalde. ¿Por qué? Porque ConceTur cuando le pusieron una multa, una sanción administrativa, judicializó todo. Por lo producto de esa judicialización salió una medida cautelar que ordenaba que todo se mantenga en stand-by, en estatus quo. Que no ingrese ningún carro y ConceTur tenía que seguir trabajando como venía trabajando. ¿Qué ha pasado? El nuevo alcalde ha dicho no, nosotros ya no queremos ponerle ninguna sanción ni nada a ConceTur. ¿Esto qué hace? Que inmediatamente esa medida cautelar que le facilitaba la vida a ConceTur, que le permite en este momento trabajar como la única empresa en Machu Picchu, también se cae. Si el proceso principal que se tiene se cae, ya no va inmediatamente la cautelar también. Por eso, en este momento, las tres empresas que tienen permisos, que tienen autorizaciones, ese es el nombre técnico, autorizaciones, para ingresar a la ruta Jaira Mingan, ya prevén justamente esto a partir de esta semana. Veamos el siguiente reportaje donde les explicamos todo. El 14 de junio del 2021, el Tribunal Constitucional calificó como un monopolio el servicio que presta ConceTur en la ruta Jaira Mingan, la misma que sirve para que los turistas lleguen hasta la yacta de Machu Picchu, y ordenó que de manera inmediata la Municipalidad Provincial de Urbamba implemente una licitación que termine con este monopolio, la misma que nunca se pudo ejecutar por la oposición de los regidores de la gestión pasada. También se ha manifestado que el alcalde había indicado que por culpa de los regidores, esto es de que, como no se ha aprobado este proyecto de ordenanza que declaraba vía saturada la SEUR-108, prácticamente estaríamos en contra del pueblo, que por esta razón él no podía licitar. La verdad del caso es de que nosotros, como regidores respetuosos del Estado de Derecho, no podemos irnos en contra de la ley. Si pudiéramos nosotros, hubiésemos aprobado esta ordenanza, prácticamente nos estábamos yendo en contra de la ley, en contra del Estado de Derecho. Y si hay leyes, es para respetarlas. Entonces, si por ejemplo, nosotros hubiésemos forzado, forzado esta ordenanza municipal para complacer al alcalde, ya, forzamos la ley, aprobamos ruta saturada, uno, con setor nos hubiese denunciado o demandado, y o demandado. Dos, solamente una ordenanza agota la vía administrativa. Con setor simplemente hubiese ido a la vía convencioso-administrativa en el día judicial. Y casi nunca lo declara nulo desordenado. ¿Para qué? Porque si nosotros estamos yendo en contra de la ley, cualquier juez hubiese amparado un proceso convencioso-administrativo a favor de con setor. Ante ese sabotaje, el alcalde de aquel entonces, Luis Balcarcel Villegas, entregó de manera directa autorizaciones por 10 años de operación a las empresas Sumac IU, San Antonio de Torontoy, Inca Wild, Urbamba City y al consorcio Machu Picchu. La empresa San Antonio de Torontoy, que esta sí ha suscrito un contrato de asociación por participación, y ahora está bajo la administración de Concentur. Luego está la empresa Inca Wild, a cual se le ha autorizado 10 unidades vehiculares. Está también la empresa Urbamba City, que se le ha autorizado dos vehículos para que puedan operar. Y luego están las demás empresas, como la empresa Vilcanota, Maravilla y entre otras, que forman el consorcio Machu Picchu. Entonces estamos hablando del consorcio Machu Picchu y otras tres empresas que ahora son quienes, digamos, tienen las autorizaciones o la autoridad competente para otorgar este servicio. A inicios del año 2022, la municipalidad de Urbamba implementó un proceso administrativo sancionador contra Concentur por prestar servicio sin contar con alguna concesión o permiso de autorización competente. Se le impuso la multa de una unidad impositiva tributaria. Sin embargo, Concentur judicializó el proceso y obtuvo una medida cautelar. Un documento importante para que sus buses no sean retirados de la ruta y tampoco otros puedan ingresar. Las empresas que obtuvieron las autorizaciones por 10 años hasta la fecha no pueden operar en la ruta. Con la integración de estas tres nuevas empresas y estos cuatro nuevos buses que tenemos al frente, queridos amigos, la operación de Concentur seguirá creciendo. Hemos recibido comentarios, cuestionamientos de todo tipo. ¿Por qué han salido los buses de Tramusa o por qué sale tal bus? Ningún bus está saliendo amigos, nadie está saliendo. Somos una idea, tenemos un criterio cooperativo en el cual va a haber una rotación de todos los buses. Vamos a entrar y vamos a salir porque necesitamos, ustedes saben, la tensión mecánica de los buses, necesitamos cambio de algunas piezas y hay cosas que no se pueden hacer acá en Machu Picchu. Bueno, para eso solo los buses entran otros. Y así en plena actuación que estamos igual, los buses siguen pasando por atrás porque las actividades de Concentur, la operación de Concentur no para y no va a parar ni siquiera el de Juve 25. Nos vamos a ir más allá, con nuestro apoyo y con nuestra fuerza. Vamos a seguir en la red a Zaygan, venga. Y todos con una sola voz, con una sola fuerza. Machu Picchu está primero. Así que, queridos amigos, bienvenidos a Concentur. Los buses tienen que trabajar todo el tiempo al servicio de la ruta y nosotros felices de que estemos integrados. Desde luego que no. Bueno, claramente está ya demarcado y establecido de que Concentur es el titular de la ruta y de que el competente sobre esta ruta es la dirección de transportes del gobierno regional. Por lo tanto, el actuar de la Municipalidad Provincial de Urubamba no está con la regular ley, ¿no? Eso, obviamente, es de conocimiento ya público. No es la primera vez que se está manifestando esta situación. Ya en anteriores ocasiones se ha demostrado esto, ¿no? ¿Qué va a pasar si estas empresas eventualmente se presentan a operar? Bueno, para empezar, hay que tener presente que la ruta Jairanvinga tiene carácter de especial, ¿no? Y de que la autorización indebida, ilegal que pueda ser otorgada por la Municipalidad de Urubamba, técnicamente no podría surtir sus efectos, ¿no? Sin embargo, el actual alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, ha tomado la decisión de pedir la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo. Es decir, declina de continuar con el proceso administrativo y la sanción para Concentur ante el juzgado de Urubamba. Este pedido ha sido aceptado por la jueza y de forma automática también se cae la medida cautelar, la misma que impedía el ingreso de las empresas que obtuvieron la autorización para competir con Concentur. Lo que en la práctica era que puedan, digamos, ingresar a Machu Picchu y otorgar el servicio de transporte turístico, ¿no? En la ruta Jairanvinga. A raíz o en mérito de esa cautelar. En términos sencillos, lo único que tenía la empresa Concentur en estos momentos para operar en la ruta era la medida cautelar. Como este proceso, y a ver si es el incretado que tiene que archivarse, en la práctica estamos en una empresa que ya no solo no tiene ningún documento, sino que la medida cautelar que le permitía seguir operando ha desaparecido. Ahora, ¿pero esto de la cautelar es automático, doctor, tal como lo señala usted, o tiene que haber también un pronunciamiento? Así como se ha pronunciado que el proceso principal queda sin efecto porque la propia municipalidad, la nueva administración de Urubamba, así lo ha determinado, ¿o es automático, doctor? Tendría que ser, no digamos la expresión sería automático, sino tendría que ser de puro derecho, porque las medidas cautelares dependen del principal. No habiendo proceso principal, no podría tener, digamos, ningún efecto una medida cautelar. Ante esta situación, los representantes del consorcio Machu Picchu señalan que tienen todo listo para ingresar a la ruta que genera ganancias mayores a los 80 millones de soles. Tienen nueve buses comprados y listos para ser trasladados a la ruta Jairan-Bingan. Nosotros vamos a intentar ingresar a operar desde el día lunes, porque ya no existe ninguna barrera o obstáculo legal que lo impida. Tenemos todas las autorizaciones y el CERNAM lo único que nos está pidiendo es que la municipalidad de Urubamba remita el cronograma de salida de los buses. La municipalidad de Urubamba ha mencionado que no puede remitir porque había la medida cautelar. Ya no es la medida cautelar, el día lunes, martes, el alcalde de Urubamba tiene que mandar el cronograma de salida de los buses para que podamos ingresar. Si el alcalde de Urubamba va a tomar la decisión de defender intereses que no son de la municipalidad, sino intereses privados, nosotros vamos a denunciarlo penalmente y vamos a utilizar todas las herramientas legales para el cumplimiento de las competencias y funciones que tiene en este caso la municipalidad provincial de Urubamba, que es regular la ruta, en este caso entregando el cronograma de salida de los buses y permitiendo también la fiscalización en ese espacio, porque no puede ser que una empresa, si tener ningún documento administrativo, judicial, contactual, etc., siga pues ahí, ¿no?, dando un servicio para el cual no se le ha concedido ningún derecho. Asimismo, antes que concluye el año, ConceTur podría sufrir otro revés, pues el juzgado de Santiago ya programó una audiencia para atender la acción de amparo sobre el pedido para que desaparezca, así como, oye, para que ConceTur desaparezca, por no contar con la ley de autorización del Congreso, permiso necesario para que una empresa estatal como Estramusa, que presta un servicio público y que es parte de ConceTur, opere en la ruta. ConceTur no puede operar en esta ruta por no contar con la ley de autorización del Congreso, tal como lo indica el artículo 60 de la Constitución, donde se especifica que el Estado solamente puede tener actividad empresarial cuando está autorizado por el Congreso de la República. ConceTur tiene a una empresa estatal dentro de su conformación, pero no cuenta con esta autorización del Congreso. Nosotros hemos presentado una acción de amparo en el sentido de que un juez, en este caso el juzgado de Santiago, debe de hacer los siguientes actos de control. La empresa ConceTur Machu Picchu tiene en su composición de accionariado a una empresa pública, que es la empresa Tramusa. Según el artículo 60 de la Constitución, para que una empresa pública pueda tener actividad empresarial, requiere la autorización del Congreso de la República. Nosotros hemos ido al Congreso, hemos preguntado si esa ley se emitió, en el marco de la Constitución, es decir, el 1 de enero de 1994, y nos han dicho que no. Entonces, el funcionamiento de la empresa ConceTur no solo es inconstitucional, porque es un monopolio legal que lo formó la Municipalidad de Machu Picchu en 1995, sino que también es inconstitucional, porque es una empresa pública, que no puede tener actividad empresarial. Cabe resaltar que las empresas que han obtenido una autorización para operar en la ruta Jairan-Bingan por 10 años, no están dispuestas a aceptar un proceso de licitación, como lo ha anunciado la Municipalidad de Urubamba, y que la empresa ConceTur lo piensa ganar nuevamente, según ellos, para continuar otros 30 años más en la millonaria ruta. Nosotros ya hemos sido autorizados, esto quiero dejar claro, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya le dijo a la Municipalidad de Urubamba, en el año 2019, que este es el procedimiento que tú tienes que seguir para regular la ruta, y no lo hizo por petición de la Municipalidad de Urubamba, lo hizo por exhortación y oficio, digamos, de la Indecopi. Entonces, el Ministerio de Transportes ya le dijo, si no puedes licitar, lo que te queda es otorgar autorizaciones cumpliendo los requisitos. Bueno, ¿que esto va a traer cola? Definitivamente que sí, considerando que las empresas que han recibido una autorización de la anterior gestión del señor Valcárcel, no quieren entrar a un proceso de licitación. Ellos dicen, tenemos la autorización por 10 años y no vamos a entrar a un proceso de licitación, considerando que ConceTour también puede entrar a ese proceso, y quizá lo más seguro es que gane por 30 años más, es lo que ellos manifiestan. Entonces, ellos no están dispuestos. Son varias empresas realmente, ¿no? Machu Picchu. Ahora, ¿se acuerdan de esa empresa de Toronto y que se unió a ConceTour? Exacto. Esta empresa, porque es la que más sonaba, la que más levantó polvo en su momento, se unió a ConceTour. Entonces, ahí por ahí están tranquilos, ¿no? Pero hay otras empresas que quieren meter nueve vehículos, nueve unidades, otras cuatro, otras tres, entre ellas también está la empresa Machu Picchu. Entonces, realmente, este es un tema que va a traer cola y vamos a ver cómo se va a desarrollar en el transcurso de estos días. Ahora, en este caso en particular, hay que señalar que esta concesión que hace valer ConceTour, de su manera, que es por 30 años, desde 1995 hasta el año 2025, ya queda ¿cuánto? Año y algunos meses más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la Municipalidad de Urubamba? La Municipalidad de Urubamba debería hacer un proceso de licitación. Pero, ¿qué es lo que dice el abogado de ConceTour, Arón Merida? Lo que dice es, mira, ¿sabes qué? Acá ya no hay ninguna licitación. Ya se han dado... Los permisos. Autorizaciones, ¿no? Autorizaciones para 24 buses. El señor Balcaras, el exalcalde, han dado autorizaciones por 10 años. Exacto. Es como cuando hacemos la concesión de rutas. ¿Por cuántos años, por ejemplo, las rutas que actualmente trabajan en Cusco están operando por cada 10 años? Y el señor Balcaras también dio autorizaciones por 10 años. Entonces, ¿qué es lo que dicen la empresa Consorcio Machu Picchu? ¿Qué es lo que dice la empresa IncaWire? ¿Qué es lo que dice la otra empresa, San Antonio de Toronto, y también, por ejemplo? Bueno, que en este momento se ha unido a ConceTour. Ellos dicen, no, mi autorización es por 10 años. Por lo tanto, acá ya no cabe ningún proceso de licitación. Miren el daño que le han hecho los anteriores regidores al... Al primer proceso, ¿no? Se han tumbado un proceso de licitación. Inclusive pudieron haber dicho ya, vamos a hacer el proceso de licitación, pero es valedero a partir del 2025. Ya está. Claro. No pudieron haber buscado un término medio, una salida, ¿no? Miren, ya ConceTour está 27 años, 28 años. A estas alturas, sacarlos ya... Es tanto el dinero que se mueve en Machu Picchu por el servicio que presta ConceTour que a uno, específicamente a algunas autoridades, los lleva a hacer torpezas. El hecho de que no se haya dado una licitación en su momento, ahora se les ha dado así, libremente, la ruta, autorizaciones a estas empresas. Con Socio Machu Picchu, Inca Wild, ¿no? Cuando hubiera venido, ustedes imagínense, ¿no? Una empresa a nivel internacional y hubiera dicho, ya, yo quiero entrar en la ruta, competimos, vamos a la licitación, ¿tú qué ofreces? 10 millones. ¿Tú qué ofreces por año? 15 millones. ¿Tú qué ofreces? Yo te ofrezco el 30% de lo que gano. Entonces, ¿se imagina cuánto dinero? Si se calcula que en los mejores momentos de ConceTour se facturaba casi 80 millones de soles, ¿no? Casi 80 millones de soles. Entonces, vean ustedes, eso es lo que está ocurriendo. Ante esto, ante esto, el nuevo alcalde, ¿cuál es la idea del nuevo alcalde? ¿Ha dicho si va a hacer nueva licitación? Simplemente ahora ha dicho, no, ya no voy a hacer el proceso a ConceTour. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué va a hacer el nuevo alcalde? ¿Para qué se desiste de este proceso administrativo sancionado? ¿No es acaso de repente para hacer un proceso de licitación? Desea, quiere hacer un proceso de licitación. Pero hasta el momento se le ha preguntado, el señor ha sido muy evasivo, quiere hacer, pero que lo diga claramente. Voy a hacer un proceso de licitación y a partir de ese momento le preguntaremos cuáles son los tiempos, cuáles son los procedimientos. Ahora, ¿qué pasa si un proceso de licitación se le vuelve a caer como se le cayó en su momento al señor Balcársel?